en estos momentos en el estado de Morelos, quiero comentarles que el área de protección civil del gobierno del estado declaró prácticamente a Morelos en alerta. Vamos a ir con mi compañero Luis Roberto Rodríguez, él tiene los detalles de lo que se ha venido generando por parte de las autoridades estatales en materia de protección civil el día de hoy, tras esta mañana y tarde lluviosa. Mi querido Luis Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante con el reporte Luis. Muy buenas tardes Alberto Millán, muy buenas tardes al auditorio, el Instituto de Protección Civil emitió una alerta de emergencia para todo el estado de Morelos por las lluvias fuertes que se prevén en los diversos municipios de la entidad por los remanentes del huracán Franklin. De acuerdo a la información oficial se esperan lluvias fuertes después de las 5 de la tarde, de 75 milímetros a 50 y muy fuertes de 50 milímetros a 75 milímetros hasta la madrugada de este viernes. Los municipios que más preocupan a las autoridades son los municipios de la zona norte, donde se espera con mayor intensidad las precipitaciones pluviales. Esto sin duda provocó que de manera extraordinaria sesionara el Comité Estatal de Protección Civil, integrado por las diferentes dependencias estatales y federales, encabezados por el gobernador del estado, Graco Ramírez, para establecer las medidas de prevención y de vigilancia de los ríos, presas y de los más de 16 mil habitantes que viven en los márgenes de los ríos y barrancas. Pero vamos a escuchar lo que señalaba el secretario de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia, sobre la alerta de emergencia que se emite en el estado de Morelos y lo que se espera de estas lluvias de los remanentes de Franklin. ...a la población y las autoridades correspondientes sobre las precipitaciones que se esperan para las próximas horas. También emitimos actualizaciones periódicas a partir de las 5 de la tarde, cuando se presentan las mayores lluvias, las lluvias más intensas. A partir de las 5 de la tarde, cada dos horas, al menos, si es necesario, la Comisión Estatal del Agua admite una actualización meteorológica para saber cuáles son las precipitaciones de muy corto plazo, si ya está lloviendo, en dónde está lloviendo, con qué intensidad, y en caso de que la Comisión Estatal del Agua haya alertado a la presidencia de la Comisión Estatal del Agua, también alerta a la población y en las redes sociales. Quiero hacer mención de que las redes sociales son un apoyo, porque el protocolo formal para todo este tipo de cuestiones se realiza por la protección civil en la Comisión Estatal del Agua municipal, es como actuamos en el caso de viento para la población. ...pues mientras, son algunas diapositivas de lo que tenemos aquí en Morelos. La precipitación media en todo el estado son 997 milímetros, esto es la precipitación natural. 997 milímetros, aunque se distribuye desigualmente en el espacio, donde nos llueve más, es en la zona del noroeste, donde se presentan las muertes. Entre más al norte llueve más, más al sur llueve menos, entre más al oriente llueve menos, entre más al poniente llueve menos. Entonces, las precipitaciones más altas las tenemos al nor poniente, y en Vigilán, y las más bajas al sur oriente, en la sección tan potásica. Así es más que se distribuye la precipitación en el estado. Para que ustedes puedan observar las vías de los últimos años, ahí están las vías de 2012 a la fecha. En 2012 tuvo 963 milímetros, es el único registro que está por debajo del promedio anual en la media histórica. 2013.116, que vivió casi un 12% por encima del promedio. 2014 fue de los años más viviosos, que vivió casi un 32% por encima del promedio, casi un 32% por encima del promedio. Entonces, en los últimos años hemos tenido al menos tres años en los que ha llovido muy por encima del promedio histórico, y esto ha venido a representar un mayor riesgo para la población mexicana. Aquí están las precipitaciones de los últimos dos años, las que están en azul son las del 2017, y las que están en verde son las del 2016. Creo que están los últimos años, pero esta gráfica la quisimos poner para mostrarles a ustedes cómo la irregularidad y la precipitación nos representa también un mayor riesgo para la población. De repente esos picos tan altos... Pues ahí tenemos la explicación de Juan Carlos Valencia, el secretario de la Comisión Estatal del Agua, que sin duda dice que en los últimos años ha crecido la intensidad de las lluvias en el estado de Morelos, y bueno, esta alerta estará vigente y se estará monitoreando después más eficientemente después de las cinco de la tarde y cada dos horas este Comité Estatal de Protección Civil estará emitiendo información respecto a la intensidad de las lluvias a la población a través de los diversos medios de comunicación y las redes sociales. Por el momento este Comité Estatal de Protección Civil, que sesionó y encabezó el gobernador del estado, pues entró en receso Alberto Auditorio para establecer y instalar el comité de emergencias entre estas fuertes lluvias que se esperan después de las cinco de la tarde, 25 milímetros y 50 milímetros, fuertes y muy fuertes, de 50 milímetros a 75 milímetros, y lo que más preocupa son la zona norte del estado de Morelos y sobre todo los 16 mil habitantes que viven en los márgenes de los ríos y barrancas por estas remanentes de lluvias del huracán Franklin. Alberto. Sí, efectivamente, pues ahí tienen ustedes parte de lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Hay una alerta de emergencia en los 33 municipios de nuestra entidad por las precipitaciones pluviales y es que se prevé que hoy por la tarde, pues se refuercen estas lluvias y obviamente pues esto es como consecuencia del huracán Franklin que entró con fuerza por el Golfo de México, entró por Veracruz, hay afectaciones en Quintana Roo, también en Tabasco, en varios estados de nuestro país, sobre todo los que están cerca del Golfo de México, son en estos momentos los más afectados por la entrada del huracán Franklin y bueno, aquí en el estado de Morelos, el remanente de este huracán, mi querido Luis Roberto, pues está causando este tipo de precipitaciones y se prevé de acuerdo al sistema nacional, de acuerdo al sistema meteorológico nacional, que estas precipitaciones continúen hasta el próximo sábado, Luis. Así es, es lo que le señalan las autoridades que el día de hoy, después de las cinco de la tarde y en la madrugada, pudieran ser las lluvias más fuertes. La dirección, el Comité Estatal de Protección Civil aseguró que Morelos se encuentra en una fase de alerta amarilla que puede pasar de un momento a otro a una alerta roja, sobre todo en los municipios de la zona norte y en lo que te comentaba, en las orillas de los ríos y barrancas, donde viven aproximadamente 16 mil habitantes del estado de Morelos, Alberto. Muy bien, mi querido Luis Roberto, pues ahí tienen ustedes las imágenes de las precipitaciones pluviales que desde la madrugada del día de hoy, pues se presentaron en el estado de Morelos y bueno, ya el Comité de Protección Civil se reunió hace unos instantes y bueno, parte de los acuerdos que se establecieron fueron pues mantenerse en total alerta y llamar a los 33 alcaldes municipales, pues también a mantenerse en una alerta, alerta amarilla. Mi querido Luis Roberto, gracias por la respuesta. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes.